No te preocupes Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí Sus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí Qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjame llorar De muy pronto quiero, quiero regresar Voy en tus manos